En este 2021, la Costa Pacífica de Nariño dejó un balance satisfactorio con las actividades y participaciones regionales y nacionales. El club de tecondo Corio y sus deportistas se destacaron en el Campeonato Nacional Copa Federación Sogamoso 2021. Los jóvenes promesa de esta disciplina, Bayron Castro y Cristian Preciado, obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en las categorías de cinturones rojos, avanzados y mayores. Para el 2022 se seguirá impulsando este trabajo que promete tener deportistas con selección Nariño para futuros Juegos Nacionales.